Perdóname, no, 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 no lo vuelvo a hacer Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que era absoluto dueño de tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado en un rincón Pensando que un día fuiste esta y mi reina Y hoy de todo eso mis cenizas quedan He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Estoy encerrado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro Del que ya no sueño volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no soy de piedra Tampoco la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quiereme Te he dejado atrás Perdóname Como urbano y traicionero no puedo volver jamás Merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos todos los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a ser Vete porque mis deseos lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Mi amor Si ya no piensas amarme Ayúdame Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelvo a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor No sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Perderte no ha sido fácil 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 Perderte no ha sido Perderte no ha sido Perderte no ha sido No sabes, no te imaginas que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente, tú cambias frusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti Vete ya, donde no vuelvo a mirarte, pues yo quiero imaginarme que me quieres de verdad Ay amor, no sabes como me duele, perderte no ha sido fácil, perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Hoy estoy esperando por ti, sin poder entender Que te hizo alejante de mi, que aquí estoy Quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de amar Y decir que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Y momentos que ya No me puedo calmar Sin ti, sin ti Oh, oh, oh Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejante de mi Que aquí estoy Quiero ver si por fin Me decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarme de mí Que aquí estoy Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe Lo hicimos de nuevo mami Tu grupo Esta Cuando me dijo que me amaba Pensé que era cierto Pero en mi mano Traiciona Me estaba mintiendo Aunque el alcohol es la salida Hoy es necesario Para cambiar el paladar Después de ese trago amargo Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe 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 Para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe